Soy Paula Ampuero y trabajo en el área de sostenibilidad de Zara.com. Pensando en la comodidad del cliente y en la manera más sostenible, lo que decidimos era aprovechar el momento de la entrega de nuestros pedidos para recoger las prendas que la gente quisiera donar. Además vimos la posibilidad de colaborar con Cáritas para instalar también contenedores a pie de calle y ofrecer más puntos de recogida en distintas ciudades de España. Todas las prendas que se recogen se donan en beneficio de organizaciones sin ánimo de lucro. Soy David Sánchez, responsable de Calidades EUR. Teníamos dos retos muy importantes. El primero era operativo. Era la primera vez que nos enfrentamos a un tipo de recogida donde inicialmente no teníamos el número de bultos y el número de kilos que íbamos a recoger. Y el segundo un tema tecnológico donde tenemos que garantizar el track and trace a nuestro cliente y generar una experiencia de cliente lo más sencilla posible. La respuesta de nuestros clientes ha sido muy buena. De hecho nos han trasladado que están muy contentos con la posibilidad de poder donar desde su casa las prendas que ya no utilizan y sabemos que muchos de los clientes que ya lo han utilizado vuelven a utilizar el servicio. Entonces la idea es intentar llevar este programa al resto de países en los que ya está funcionando el programa de recogida de ropa. Soy Rubén Requena, responsable del proyecto de reutilización textil de Cáritas Española. Cuando llegan los paquetes que proceden de SEGUR, lo que está desarrollando es la recogida en los domicilios cuando una persona compra online para Zara pues yo creo que es estupenda. Digo, nosotros no tenemos más que agradecimiento porque en realidad para nosotros supone un coste elevadísimo el tener que ir a recoger esa ropa, sin embargo esta colaboración nos facilita mucho nuestro trabajo. Empresas que a priori parece que no tienen nada que ver, pero creemos que es algo fundamental para el desarrollo de una sociedad mucho más sostenible, igualitaria, participativa, solidaria. Soy Benjamín Calzón, director general de SEGUR. Es un proyecto sostenible y solidario que nos ha permitido trabajar más juntos, tanto interna como externamente, y que nos permite estar más cerca de la sociedad. El equipo, encantado de participar en este proyecto, se trata de ir de la mano de un gran cliente, de una gran organización solidaria, con el mejor de los fines, donde al final se trata de hacer lo que mejor sabemos hacer, entregar y recoger, y el éxito de esta operación ha sido gracias a la implicación de todos y cada uno de los 5.000 repartidores que conforman nuestra red. Soy Juan Carlos Minaya, coordinador de repartidores de SEM. Saber que con nuestro trabajo diario estamos colaborando en un proyecto solidario, en el que se da una nueva vida a la ropa usada, y se crea empleo, es sin duda una de nuestras mayores recompensas.